Música Empecé primero en taekwondo, después tuve un tiempo en karate como un año y medio y después regresé a lo que es taekwondo Vieras que fue vacilón, porque esa historia es bonita porque un profesor, no sé, me imagino que muchos lo conocen que se llama Emilio Sáenz, un saludo para él llegó a la escuela donde yo estaba y dijo que mandaran tres meses de gratis con la idea de promocionar taekwondo a tres meses gratis a uno de los mejores promedios en ese momento y no sé, me tocó a mí y resulta que de ahí empezó la historia en el taekwondo en ese tiempo era casi igual que ahora, nada más que en ese tiempo, no sé, como que en sí el taekwondo era más marcial que ahora, ahora es más técnico, más rápido pero sí era muy diferente el equipo de protección, o sea, no se tenía equipo tanto de protección como ahora si acaso se tenía, inclusive, había unos que les llamamos nuestros petos eran unos petos de bambú, muy vacilones, durísimo era patear eso pero sí, normalmente no se usaba tanta protección porque era más marcial que ahora, ahora es muy, muy, bueno, es un deporte olímpico y por la misma razón se protegen demasiado los atletas para que no se produzcan lesiones sí, bueno, hablar de esta parte mía nunca me va a, pero sí, en realidad, o sea, yo competí como cuando del 70 o del 80 que estuve en la selección, 88 estuve en la selección fui campeón nacional muchas veces, fui medalla de plata en México también ya hace, son los logros, digamos, que yo creo que fueron los más importantes de esa vez en México como seleccionado y hace dos años que estuve en Aguascalientes como cuerpo técnico de la selección de la selección. Sí, o sea, en eso, el taekwondo anteriormente era muy, muy duro muy duro, tengo lo que me dicen de mí, pero también tuve adversarios muy, muy duros por ejemplo, tengo un buen amigo, Roy Rodríguez nos dimos no sé cuántas veces, muchas veces, siempre éramos los, como eran eliminatorias y era como estilo ranking, entonces siempre estaba él en primero o yo en primero, él en segundo y estábamos en eso pero sí, era uno de los rivales más, más duros que enfrentaba y en ese tiempo, como le digo, era el taekwondo muy, muy fuerte muy de Tom y Deme, fuertísimo bueno, se puede decir que yo empiezo como entrenador hace, ¿qué? casi es la mitad de lo que he practicado taekwondo 20 años, 25 años pero en realidad, o sea, ya, seriamente, con un grupo, con una academia hace como 11 años que ya tengo directamente la academia y he ido formando a los atletas, que incluso ahorita hay unas muy buenas atletas ya aparte de la selección nacional en un tema personal, ¿qué deja el taekwondo? ¿qué enseñanzas deja ese deporte para practicarlo o aplicarlo más bien en la vida? esa es muy importante, o sea, nunca, el taekwondo, más que aprender a golpear o lesionar es cuánto puedo aportar yo a la comunidad cuánto puedo aportarle a los muchachos que ese ha sido uno de mis objetivos, mis banderas que el muchacho aportarle algo al joven al que incluso uno ve que es buen atleta y no puede pagar, ¿qué puedo hacer con él? pero en realidad, eso es una de las cosas que más satisfacción me da el poder haberle aportado algo a los jóvenes a los niños que me ven por ahí, todavía ya muchachos con hijos me dicen, profe, todavía recuerdan como profesor y no me dicen el nombre entonces ya, gente de muchachos de 25, 30 años que yo les di clases a él y le he dado clases a los hijos entonces, pero en realidad, en la vida personal y enfrentar siempre las situaciones siempre no dejarnos caer por situaciones difíciles ya sea tanto familiar como en lo personal el taekwondo siempre nos enseña a ir para adelante aunque las circunstancias sean muy difíciles el taekwondo actual es muy rápido muy técnico, muy, muy rápido para muchos no les gusta porque ha cambiado mucho porque tiene que adaptarse a un sistema olímpico la idea es de todo deporte no producir lesión a un atleta entonces, ha cambiado muchísimo en eso se ha vuelto más rápido, más técnico muy ágil todo atleta debe ser muy, muy flexible que eso es una de las consignas, digamos de todo niño cuando empieza tratar de desarrollar la máxima elasticidad para cuando esté a un nivel alto de competición no se lo, no le afecte esa parte pero sí, ese cambio, digamos el taekwondo actual ha cambiado muchísimo el nivel es muy, muy alto y en todo el país porque nosotros para aspirar a por decir algo a un evento nacional como por decir algo a un juego nacional les tenemos que preparar muy bien a los atletas porque hay muchos en todo el país con un nivel altísimo incluso entran los de la selección que están muy, muy fuertes es solamente llegar una es que quiera porque yo siempre digo a los muchachos hay dos cosas difíciles en taekwondo una empezar y otra es quedarse las expectativas a veces es incómodo difícil, complicado pero lo más lo más importante es o sea, que no lo tomen con el sentido de que como muchos me llegan y dicen bueno, es para que no le hagan esto o sea, casi como para que aprenda a golpear a los otros chicos y no, esa no es la idea entonces lo principal sería por salud por a veces inclusive por por compartir y aprender mucho a trabajar en equipo entonces hay hay diferentes formas de pensar el por qué llego a taekwondo pero todo el que quiera puede acercarse y yo sé que si se queda el tiempo suficiente no va a tener reparos es decir que inclusive muchos que se retiran a los años dicen yo tenía que seguir en taekwondo pero en realidad este pasa eso que van dos, tres meses si es y se retiran por por diferentes circunstancias de de la vida que que de la vida